Bienvenido a la tecnología desarrollo de medios gráficos visuales. En este programa de formación desarrollarás habilidades para diseñar piezas gráficas que cumplan con los parámetros establecidos en el brief por el director creativo y cliente, basado en las necesidades de comunicación de productos gráficos impresos, digitales y servicios asociados, acordes con los requisitos del mercado como eje de crecimiento y desarrollo en la industria y el entorno, para disponerlas en productos innovadores aplicados en creación de marca, ilustraciones, publicaciones editoriales, publicomerciales, fotografías, señalética, infografías, publicaciones digitales y empaques, entre otras. Esta tecnología tendrá una duración de 27 meses y se impartirá en modalidad 100% virtual. Gracias por hacer parte de los miles de colombianos que le apuestan al cambio.